El fin de semana se deja ver Vestido de traje, de furia, salvaje Por el pie Si yo puso la manzana para morder Ay, yo pongo Te quemo a la aceita para amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, yo iba en línea Mamá mañana, señorita En la marea, esa pica,ica,ica Bonita, bonita Bonita, tu boquita Te quemo a la aceita, te quemo a la aceita Te quemo a la aceita, te quemo a la aceita Te quemo a la aceita, te quemo a la aceita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!